No importa la razón por qué te fuiste No importa la razón por qué te amé No tengo tiempo para preocuparme En saber cuál es el motivo de tanta soledad Seguro que ya habrás hecho la promesa De querer para siempre una vez más Te puede suceder una y mil veces Y siempre habrá alguien que te quiera Y te crea como yo La vida pasa y uno espera La espera duele y uno empieza A creer que una ilusión nunca podrá ser Otra cosa más que una ilusión También puede pasar que mañana llames Y sin ningún motivo atenderé Me hablarás de volver Tantas cosas dirás Porque sabes muy bien Que siempre aceptaré Pero esta vez estaré preparada Para que no me dañes al pasar Un beso será un beso Una caricia es solo eso Y así cuando te marches Tanto no sufriré La vida pasa y uno espera La espera duele y uno empieza A creer que una ilusión Nunca podrá ser Otra cosa más que una ilusión No importa la razón Por qué te fuiste No importa la razón Si volverá